Amigos, amigos, ¿cómo están? Miren aquí, Llantero 503, reportándose con ustedes. Andamos aquí en El Salvador. Estamos visitando un lugar muy conocido aquí en Santa Ana, Chalchoapa. Un lugar conocido como el Tazumal. Pues, lo que se caracteriza acá es... Hay unas ruinas, o sea, pirámides de nuestros ancestros. Por lo tanto, venimos a tratar de mostrarles un poquito de lo que actualmente nosotros acabamos de tomar la decisión de venir. Porque es bien importante sacar nuestra cultura para todos ustedes, nuestros suscriptores y a las personas que quieran ver este video. Bueno, acá ahí venimos, aquí venimos, aquí venimos. Vamos entrando. Miren, aquí están, venden artesanía. Venden muchas artesanías, bonita, preciosa, hechas por ellos a mano, ¿verdad? Aquí enfrente tenemos las pirámides. Miren qué belleza. Esto es algo que posiblemente podamos entrar un poquito tarde, pero lo podemos ver de cerca. Posiblemente podamos hacer un videíto ahí adentro. Ahorita, pues, quería ver si comprábamos algunas cositas por ahí. Vamos a ver. Acá quiero ir a ver, como que aquí hay un mercadito en donde venden mucha artesanía. Miren qué bonito. Quiero acercarme por acá. Muchas gracias. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar por acá. Ah, ya se vino mi hermano. Miren, hasta el de camisa, quiero ver, el de camisa celestita, está por ahí que están comprando. Bueno, lo vamos a ir a acompañar y vamos a ir a buscar. Vamos a ver por acá. Ahí están unos grillitos comprando también. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado el día, señora? Pues, está un poco calmado, pero con la bendición de usted aquí. Poco a poco, ¿verdad? Aquí yo les ofrezco una variedad de llaveritos. Por ejemplo, este es un llaverito artesanal, que es un llaverito pícaro. Le dicen pícaro porque es para hacer promes. Oh, sí, sí, bueno, qué bonito. Aquí les tengo las musas, les tengo este jatol de lote con elote cocido y hasta un poquito de sal también. Oh, bueno. Le tengo de bukele. Esta es nuestra ave nacional. El lorobo, ¿verdad? Ajá, artesanal también. Y por este lado aquí, les tengo el calendario maya. El calendario maya es este. Según su día, su fecha de nacimiento, su mes y su año, así le corresponde una pieza del calendario maya. Y ahí mismo les revela cuáles animalitos guardián, su aspecto positivo, los negativos, las profesiones que ejercen y también su piedrita energética, que puede ser cualquiera de estas. Y todas estas piezas son hechas en jade. Hechas en jade por artesanos. Sí, artesanos de acá locales. De chalchuapas, ¿no? Ajá. Qué bien, bien interesante, ¿no? Ajá. La verdad, ¿y los precios, pues, este? Pues fíjese que los precios de cada pieza del calendario maya es de 10 dólares. Igual si usted quisiera llevarse su signo maya y su animalito guardián, que puede ser cualquiera de estos también, entonces también vale 10. Y se los hacemos en llaverito y en collar. No, no, no les pueden hacer un combo y decirle, mire, lleve el calendarito con el este y le vamos a rebajar, aunque sea un dolarito o algo así, a la gente para que la gente... Sí, sí, se les hace rebaja ya cuando la gente ya compra las dos poses, entonces sí se les deja. Ah, bueno, sí, es bien importante, ¿verdad? Vamos a seguir visitando por aquí a los puestecitos. Muchas gracias, oye. Gracias a usted. ¿Cómo es su nombre? Disculpe. Evelyn. Acá vamos a mandarle a la gente para que venga a visitarla. Y aquí la dueña, ¿qué es lo que vende? Miran. Buenas tardes. Buenas tardes a usted. Discúlpenme, yo tenía que saludarla, mire, ¿sabe el que vengo acá? Bueno, entonces yo a mí le ofrejo tazas, tequileros, lladeros, lladeros, magnetos, cosas, gabachas, piezas de jara. Bueno, como puede ver, ¿ah? Le vamos a alzar a todos. Así que mire, aquí hay incluso, mire, esta es una bebida, quizás mire, nance. Este es una fruta que es bien sabrosa y huele rico. Yo no me imagino qué se pasaría si destapamos eso y lo huelemos. Hay que ser un olorazo de primera, ¿verdad? Es vino natural del nance. Es vino natural. Ahí usted lo puede combinar con bebida alcohol. Oiga bien, ¿cómo es? Porque esto es vino natural que va soltando el nance. Ay, entendí, sí. Ahí está, mire, ese líquido que se ve en la botella, el nance lo va expulsando, podríamos decir. Ya usted lo puede poner en un tequilerito. Ah, mire, y bien llamativo, ¿verdad? Y usted le pone y lo puede combinar con ticac, con vodka, con tequila, con el que usted tiene. Ah, bueno, con un tequila de uno que se llama El Patrón de México, ¿verdad? Ah, mire, bueno, bien, don Julio, bien interesante lo que estamos viendo acá, hombre. Ahí andan algunos turistas comprando. Vamos a ir a visitar a, porque vamos, mire, porque aquí la cosa sí es, la demanda y la oferta. Yo voy a preguntar por esa camisa por allá, a ver cómo me la mando. Y le vamos a dar precio. Va, de acuerdo. Bueno, con permiso voy a seguir por acá. Buenas, buenas. Buenas, buenas, sean bienvenidos. Muchas gracias. Aquí tenemos lo que es la artesanía, le tenemos lo que son las casitas de barro, ahí le tenemos los tequileros, con los guerreros mayas, mire. Estos son, cada uno representa. Este es el guerrero cargador. Este es el guerrero cargador. El guerrero cargador, mire, qué bonito, ¿verdad? Y aquí está también lo que es el dios de maíz, y ahorita se lo muestro. Mire, este es el dios de maíz. Oh, mire, qué, 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 qué es, qué, es el del maíz, ¿verdad? Ese es el dios del maíz. El dios del maíz. Aquí está también este, este también es el del maíz. El dios del maíz lo representan de dos formas, este, y este que se ve bien elegante ahí, ¿quién es? Estos dos de ahí, estos. Este, igual, es el dios del maíz. También, si ahí mío, yo miro la mazorca, ¿sí? Sí, ahí lleva la mazorca arriba. También le tenemos así con el búho. Oh, bueno, también. También le tenemos este que lleva lo que es una tortuguita y lleva con el... ¿Una soga ahí? ¿Una culebra? ¿Qué es? No, no, es... Veo yo... Es un lagarto. Oh, sí, eso es, ¿verdad? Es un lagarto con la tortuguita. Sí, ok. Bueno, mire. Y este es el sol y la luna, lo que significa el eclipse. Ah, mire, qué bonito. Interesante, ¿no? El eclipse que es este, ve, mire. Este es de pura piedra. Oh, esto sí, es hermoso. Esto es lo que ustedes elaboran acá, ¿verdad? Sí, todos estos. Y están también las piezas de Jad. No es difícil encontrar esas piedras, ¿no? Sí, cuesta encontrarla. Y están todas esas que son las piedras de Jad. Esos son los animalitos guardianes de Jad. Ah, bueno. Que son los que le aparecen en el calendario maya, lo que es el animal guardián. El calendario maya se le busca según su fecha de nacimiento. Ah, se busca por... Porque en el calendario maya eran 20 meses. Entonces, para ver cuál es el que le pertenece, como solo tenemos nosotros 12 meses, por eso lo buscamos según su fecha de nacimiento. Ah, bueno, muy bien. ¿Y el suyo ya se lo ha buscado? No. ¿A mí se lo puedo buscar sin compromiso? Vamos a ver, vamos a ver, búsquenmelo. Vamos a ver, dicen que nos van a buscar qué es lo que me toca a mí de acuerdo a mi fecha de nacimiento. Que le vaya muy bien, mi amor. Gracias. ¿Ya compró? Sí, ya compré. Ah, mire, ¿qué compró ahí con...? Ha venido comprando de puesto en puesto y veo que va bien. Es que le llega a gastar un poquito a cada uno. Ah, qué bueno, sí. Qué bien. Bueno, muchas gracias, oye. Gracias. En nombre de los llanteros, 503. Sí, ya nos conocen, seguro. Más de alguna vez nos vio ahí. Bueno, platicá con él, explícale quiénes somos nosotros. Regaleme su fecha de nacimiento y yo se lo busco. 11 de mayo de 1954. ¿1954? Sí. Mira, el 11 de mayo de 1954. Sí. Aquí le damos realizar y aquí calcular. El que le pertenece es el BATS. Es este. BATS es este. Ahí le aparecen los que son. Le voy a darse la llan. Le decía que soy del 11 de mayo de 1954. De 1954. Y me toca el. El que le pertenece es BATS. BATS. Es este que está acá. BATS. Dice. Ahí está. Fuerza. Puede ser separador o compartir aspectos positivos. Son calmados y solucionan con frecuencia sus problemas. Son escuchados con facilidad por el AHAC, creador y formador. Emiten juicios acertados. Tienen fuerza espiritual. Les fluyen las ideas. Son ordenados, generosos, activos y dinámicos. Son buenos defensores del prójimo y el pueblo. De carácter fuerte y duro. Sus actos son bien definidos y tienen un profundo amor por la familia. Ahí vamos con los aspectos negativos. Tienen una personalidad dura. Son de carácter fuerte, arrogante e inseguro. En el amor son exigentes y buscadores de la pareja perfecta. Y muy selectivos. Los nacidos en ese signo podrían ser artistas, artesanos, cantantes, músicos, guías espirituales, talladores, tejedores, pintores, orientadores y planeadores. Las partes del cuerpo que rigen son sus venas y sus arterias y sus vasos capilares. Y su animal guardián es un mono. Su color que le atrae energía es el rojo y el rosado. Y su piedra es el diamante. Su clave es buscar la respuesta en el hat. Tiempo y espacio. Ese es el que le aparece en usted. Ahí usted se considera, si tiene un poquito de lo que, de lo que, cómo lo clasifica aquí. Y si lee el mío, es un cipote. Va, va, va. Mire, muchas gracias. La verdad es que yo le voy a ser sincero. Estoy sorprendido con esto. Nunca me habían como leído, tirado las cartas, el horóscopo, ni nada de eso. Pero la verdad es que hay mucho que sí es cierto. Sí. Es mucho. Y aparece, digamos, de que los aspectos positivos casi siempre da, digamos, el 50%. Sí. Y en los aspectos negativos va igual. 50 y 50. Siempre, a veces, digamos, de que, pero sí, hay veces de que, cabal como es la persona, así mismo. No, me tomaron una foto a mí ahorita. Cuando le estaba leyendo, de repente, yo le miré la cara a él y empezó a ponerse moradito, moradito. Moradito y le hacía así y rechinó los dientes. Es bien amorosa. Su nombre, disculpe. Mi nombre es Alejandra Contreras. Miren, busquen a la señorita Contreras. Aquí está, es el 1, 2, 3, el tercer puesto desde el final hacia afuera. A mano derecha es cuando usted entre. Así es que la buscan. Es una señorita muy eficiente. Nos explicó bien y hasta me dijo todas mis verdades. Con permiso. Que le vaya muy bien. Bueno, vamos a ver por aquí. ¿Cómo estamos por acá? Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Mire, por acá. Andamos tomando un videíto para llevar esta información al público de nosotros. Y tal vez al público que no sea de nosotros, ¿verdad? Pero lo importante es llevar a nosotros y a todo el mundo lo que nuestro país es capaz de hacer con todas estas manos preciosas que son los artesanos de aquí del Tazumal. La verdad es que son unas personas muy laboriosas, muy finas. Porque si ustedes miran todo esto, es impresionante, ¿no? Que las manos construyan y diseñen cada uno de estas cositas en miniatura. Tan pequeños. Y a una cosa rústica le dan una forma tan bonita. Mira, ahí se ve como las chancletas. Fíjense que nosotros bailamos una canción a este señor, Erika, ¿cómo es? Perdón. Al colombiano. Le bailamos una canción que él canta, las chancletas. Y miren, le digo que fue algo muy bonito. Y aquí, ahorita que la estoy viendo, me estoy recordando. Bueno, acá tiene ella cosas muy bonitas. Vamos a ver, este, esto que está acá. De esto no había visto. Este, es plata. Es acero. Acero inoxidable. Exacto. Acero inoxidable. Este, ustedes mismos lo diseñan acá. Aquí en El Salvador lo diseñan. Aquí en El Salvador. Ah, bueno. Es muy espectacular. Voy a cargar una de esas medallas. Se sienten hasta bien. Por ejemplo, estas son de jade también. Que se la diseñan de las piedritas. Y esa piedrita, la otra de en medio no es jade, ¿no? Esta no. Este se le llama cuarzo lechoso. Ah, ¿cómo se llama? Cuarzo lechoso. Cuarzo. Sí. Cuarzo. Y el jade. El jade. Este es el jade. Y este que está por acá es el mármol. Ah, mármol. Sí. Este es lo que hacían pasar antes en medio por el jade. Cuando querían hacer esta. ¿Cuál es la piedra más codiciada? El jade. El jade. Sí, ¿verdad? Que es este que está por acá. Y es la más difícil, ¿no? No. No, igual, igual. Pues este, todo esto que está acá, lo hacen los artesanos de acá, ¿verdad? Sí. Es una réplica de la pirámide que está ahí. Sí, del Tazumán. Pues le decía de esto, de esta chancletita, estoy recordándome, Karim León es el que canta de esta canción, y este, el colombiano también y un puertorriqueño. La verdad, buenas personas, nosotros los hemos conocido y miren qué bonito, la verdad. Hasta tiene capiruchos, ¿no? Sí. Por ejemplo, están estos capiruchos que son los de aquí, los normales. Los tradicionales, ¿verdad? Los tradicionales, sí. Y han salido estos, estos diferentes. Ay, este volado, sí. Ay, si no, miren. Permítame, quiero ver. Creo que si, si he hecho una, es porque estoy en algo. No. Miren, vamos a ver. Mírenme. Ustedes, ay, Dios. Miren, sean testigos. Ahí está. Bravo. Lo hice, ya la primera. Sí, muchas gracias, Atea, me hicieron jugar, qué bueno. Miren, muchas gracias, la verdad. Este, ya estoy terminando acá. Es un videíto, va a ser un poquito largo. Va a ser un poquito, va a ser un poquito largo este videíto. Y ojalá, pues, que la gente lo mire, ¿no? Sí. Vamos a tratar de terminar este video acá con la última, ¿su nombre? Mi nombre es Claudia y mucho gusto aquí estamos trabajando en el 200, venga, vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar aquí con quién tenemos el gusto aquí. Hola, buenas tardes, pues, mi nombre es Claudia, pero igual me pueden... La otra, Claudia. ¿Cuál Claudia? La otra. Pero a mí me pueden encontrar, este, como él y Vega en Facebook y igual en TikTok. Ah, bueno. Ahí está, pues, aprovechen. Les damos las gracias por venir a este lugar a visitarnos, pues, igual les hacemos la invitación para que vengan y nos visiten. Aquí estamos todos los artesanos. Tenemos un poquito de variedad. Tenemos recuerdito a lo que es en barro. Así en barro. Tenemos el calendario maya en barro. Tenemos las pirámides de aquí del Tazumar. Tenemos mascaritas. Cada una de estas caritas representa a cada dios. Mire, esta, eso que tocó, ¿cómo se llama? Estas son perfumeras. Ah, perfumeras. Perfumeras que antes. Esto, algunas personas se las llevan como tequileros. Para tequileros. Ajá, estas son tacitas del dios Tecum. Mira, ahí está. Sí, sí, Tecum. Están estas. Están las mascaritas, estas, así. Ah, bueno. Y, por supuesto, estos como para guardar llaves, llaveros, ¿no? Ajá. Tenemos los mapas con algunos lugares del Salvador o historias, pues, de nuestro pasado, ¿verdad? Mire, me acaban de leer ahí mi... En el calendario. Sí, hombre. Algo asustado estoy, no crean. Igual, tenemos estos. Estos son collares. Esta es... Es la piedra volcana. No, esta es obsidiana. Obsidiana. Esta es esta. Esta está trabajada como igual que esta. Se mira que está trabajada. Estas son rústicas. ¿Bien? Ah, bueno. Son piedras rústicas, pues, igual que nuestros... Nosotros como salvadoreños nos caracterizamos así, pues, que nos reventamos, como dicen, para ver cómo sacamos el... Ah, sí. ¿Verdad? No, ahí tienen que hacerlo, claro. Pues, aquí estamos. Y, pues... Y esto, mire. Esto que estoy viendo, esos delantarcitos. Qué bonitos. Miren, qué bonitos. Aquí los hacen, ¿verdad? Sí, aquí igual. Mire, ve. Qué bonito para todas las personas que les gusta lucir, ¿verdad? Sí. En la cocina. La mujer que les gusta lucir. Así es. Acá tienen, hombre. Sí. Tienen algo. Y es un recuerdo de acá, de... 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 Hacer este videíto que va a salir en YouTube, ¿verdad? No les prometo cuándo porque todavía nosotros no nos vamos y el editor está un poquito ocupado, pero al tener oportunidad, él lo va a poner. No, pues igual nosotros también aquí como emprendedores somos artesanos, pues les agradecemos muchísimo por haber venido este día, pues yo creo que vamos a... Ustedes saben que... Ya es de parte de Dios, ¿verdad? Sí. Oh, gracias. Ajá, ya es de parte de Dios de que ustedes vinieran a este lugar, pues nosotros necesitamos mucha publicidad aquí. Claro que sí, claro. Porque nos movieron desde allá. Sí, les quitaron... Nosotros entendemos eso. Nosotros tenemos que trabajar prácticamente y ver ahí, pues, con las compañeras, cómo hacemos para que entren carros acá. Para hacerlo, llegar acá. Entonces nosotros necesitamos publicidad y como le digo, igual muy agradecidos como ustedes, todos nosotros acá, por la visita. Sí, yo ya lo hice, les dije a las personas que entren por la calle principal, que es la de acá, es la calle principal para mí. Sí. ¿Verdad? A mano izquierda, ahí está el mercadito en donde pueden venir a buscar. La verdad es que... Igual. Si entran del otro lado, recto al tope. Del cementerio, del cementerio, acá va el recto, hasta acá. Hasta que topa. Ajá, mano izquierda sería. Claro que sí. Bueno, usted lo está explicando y la gente que mire este videíto y quiera venir a El Salvador, pues lo va... Sí. La va a buscar y yo sé que ustedes las van a atender bien más si les dicen que venimos porque vieron el video de llanteros 503. Bueno, yo dije llanteros 503, ¿ustedes sabían quiénes eran llanteros 503? Pues allí veíamos, pero como solo vamos, pero ahorita sí adentramos. Ah, bueno, muchas gracias. Ya lo suscribimos ahí. Ella no se ha suscrito, mire. Sí, ya, ya, ya. Ah, bueno, mire, qué bien. Yo es lo primero que lo reconocí a ustedes. Ah, vaya. Muchas gracias. Y bueno, será en la próxima que estaremos aquí, tal vez, este, pongamos los tres llanteros, porque somos tres, ¿verdad?, para ver que las vengan a conocer y que vengan a comprar también, ¿verdad? Sí, sí. Así es que muchas gracias por haber sido tan finas con llanteros 503. Gracias por la atención y este video primero Dios llega a varias personas. Sí, primero Dios. Gracias a ustedes. Saludos. Dios los bendiga. Cuídense. Gracias.